hola estúpidas, hola estúpidas, buenos días estúpidas, soy la mística estúpida es las 7 de la mañana, el chile mi outfit está bien hermoso, está sencillo pero mira es que vean estos tenis, están tan místicos, entregamos el último detalle a mi outfit ah cabrón, que es esta galáctica cósmica mística que veo ahí más mística que tu mamá, más mística que nunca en la perra vida, adiós mi mochila no puede faltar cabrón, nos vamos a maca de nada más hoy y regresamos mañana y es como por ir de compras, compras navideñas y estoy segura que voy a comprar pura pendejada, se lo juro voy a hacer un reto que es el stop challenge, tengo que pasar así y hermanos me van a decir stop y lo que agarra me voy a tener que poner, el outfit completo ya, stop stop esos, esos ok ya stop ok ya, stop oh sí van a comprar tu switch, pulga jajaja ¿cómo te sientes hermana, que ya tienes tu switch? ¿es diciembre? sí sí ok cuando vengan a los USA, compren de estos, son Tinder Joy y saben, pueden caerse y los juguetes, según paro, están mejores, ay, es de Christmas te viene así, mita, 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 con una palita, que es el juguete no mames, que estoy bien padre, viene así, lo que siempre hago es, lo rompo todo, vean así lo mezclo todo y les juro que sabe como a, es parecido como a un kinder bueno pero como si estuviera todo machacado, vamos al hotel, nos quedamos siempre en el envase y suites oh, está bien bonito este es el baño se pasaron, se pasaron, se pasaron con este hotel ¿qué anda pobre? claro que va entre estas tiendas, claro que sí vamos a ver qué hay porque pesando pobre, güey pura estupidez al parecer no lo compres Mariana, no lo hagas, no lo hagas, estupida y sí esa tienda está chida, es donde les digo que tienen un chingo de camisas así de diseños bien padres y a veces tienen ofertas super chidas, me acabo de comprar una blusa a 5 dólares vean siempre tiene blusas super chidas diseños bien cool vean estoy jugando Resident Evil 2 para el Switch hace como dos meses a la verga ok, solo me voy a hacer saludos son casi las 11 de la noche y su mística ya se quedó sin dinero me quedan solamente 10 dólares porque me compré un chingo de cosas de Coraline todo lo que encontré de Coraline me lo llevé y pues ya, se fue el dinero ya les quiero enseñar no mames todo lo que compré la verdad se llevaron todo lo de Coraline de que lo más chido muchas cosas de las más chidas pero sí conseguí poquitas cosas ¿te acuerdas? no mi de su escritorio call yoga si, si, si ayer en Hot Topic le pregunté a la chava oye, no tienes más cosas de Coraline porque quedaban muy poquitas y me dice ay, de hecho teníamos una colcha déjame ver si todavía hay y no había y yo, no mames estaría con madre tener una colcha de Coraline y así y pues X total ya no había la verdad todo lo de Coraline se acababa bien chinga entonces total soñé que conseguía la colcha o sea que al siguiente día iba a Hot Topic y aparecía una colcha de que ah, estaba ahí escondida y apareció y aquí está y fue a huevo y yo me levanto y de que ah, que hueva wey fue a hacer un sueño verdad y hoy llego a Hot Topic y no no estaba la colcha pero luego fui a otra tienda que venden cosas de Coraline que se llama Box Lunch y que voy al área de Coraline que ya no quedaban más que tres cosas que ya tengo y de repente veo la colcha ahí tirada y yo no mames bueno mames literalmente mi sueño se hizo realidad wey how to fuck no sé y me la compré miren wey, no puedo creer lo que acabo de conseguir la estaba buscando como estúpida y apareció mágicamente porque ayer no estaba es una colcha de coro ni que poquí en esta madre porque estoy bien alta mi hermana y yo somos igual de mira wey mi hermana y yo somos igual de ñoñas y aquí nos tienen en estas tiendas ahora vamos a GameStop porque somos igual de ñoñas repito doña fan de Jack a ver enseña ok este tiene como que brillitos ¿no? sí oh está bien padre oh este está cabrón ya llegamos a la casa al fin ya quería llegar en serio este entonces es hora de enseñarles absolutamente todo lo que compré están listos estos videos voy a estar en bata porque no se imaginan lo pinche celada que está mi casa eres hermosa uy uy como estás como estás es hora de enseñarles todo pero ahí en la bolsa solamente 240 dólares y no compré nada de ropa nada como que la ropa me gusta más en Monterrey y como quiera iba con la mentalidad de quiero un chingo de cosas de Coraline y un chingo de velas y de hand sanitizer y así y no en Monterrey ok vamos a empezar vamos a empezar con todo lo de Coraline llegué a Hot Topic así de que wey Coraline 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 yo sé que hay un chingo de cosas de Coraline wey no había nada y yo ni de pedo no hay nada se acabaron todo le dije a la chava wey no le dije wey yo me mentira le dije no tienes nada de Coraline me dijo sí tenemos de que estas camisas y esas camisas era esta esta es otra que me compré esta es otra ya no había más lo único que la chava encontró fue puta madre empecé a buscar por todo Hot Topic literalmente por todo Hot Topic así de que excavando y encontré esta justamente encontré esta gorra super escondida la gorrita esta tiene las estrellitas de Coraline dice cute as a bottom y aquí viene Coraline calzones de niña de ropa solamente me compré esta o sea aparte de lo de Coraline en verdad me la compré en Room 21 que ahí de repente tenían ofertas bien cabronas me costó cinco dólares no manches hay una tienda que se llama Box Lunch que también tiene un chino de cosas de Coraline y fue de me estaba volviendo loca fui ayer y encontré esta gorra si, 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 si tiene ahí nada más la carita de Coraline detrás dice Coraline conseguí también esta taza con la jeta de Coraline esta otra taza que dice Coraline y Laika lo que me pasó que pedo que soñé que encontraba la colcha y me pasó el siguiente día que mágicamente apareció la colcha de Coraline está hermosa veanla no mami espero que si se vea pero iba a pagar y la chava de tipo la que cobra me dice ¿dónde agarraste la colcha? y yo estaba ahí en la área de Coraline y me dijo no manches es que ayer vino una chava buscándola y no estaba y yo wey obviamente la vida organizó todo para que yo lo tuviera ¿sabes? saben que soy fan de Boo y de Kirby entonces encontré este Boo que prende es un Boo que prende como que lo conectas con un USB y es una lucecita y pues no la puedo abrir para enseñarles cómo funciona porque esto y unas cosas de Coraline va a ser como el regalo de Santa y pues se van a envolver para abrirlo es melodía y ese melodía voy a hacer un vlog y les voy a enseñar esto ya abierto ya puesto fui nada más a Betraya Secret por el perfume que siempre uso que es este esto huelo casi siempre y este que es un perfume un body perdón que es como especial por los holidays me gustó cómo huele y fue de jala y pues ya y ahora sí fui a una de mis tiendas favoritas de allá que es Bath & Body Works me encantan las velas de ahí me compré esta esta huele a mentita y es edición en Christmas ahorita mismo me voy a prender Mimis ¿eres tú? es Mimis vamos a abrirme puede pasar señorita puede pasar señorita ay eres una princesa una princesa muy metiche eres una princesa metiche cabrón metiche as fuck te amo por eso ok compré esta otra vela más chiquita que también es de peppermint o sea de tipo mentecitas compré esta que es como de vainilla también es como versión de navidad y vi esta chiquitilla güey que huele huele rico la verdad que también es edición holidays pero está bien chiquita y fue de güey me la tengo que llevar me compré esta crema que también huele a mienta chingos de antibacteriales miren están bien bonitos y siempre compro un chorro y siempre me los acabo o los pierdo entonces ya elegí a comprar nuevos te gusta el vanilla chai están muy bonitos están muy hermosos este es el de vainilla igual que la vela este es de un dinosaurio con gorritos me gustó este es como de fall obviamente el de menta güey algo traigo como que esta navidad mi olor top fue de menta entonces go for it y los demás estos me encantan la aromaterapia de Bath & Body Works está muy buena huele delicioso tengo muchas cosas de eso se los recomiendo tengo el antibacterial de Stress Relief obviamente uno de la playa y otro que me lo dio cara y bueno si eso es todo lo que compré no compré así como que un chingo de cosas pero estoy muy feliz la verdad con lo de Koala y soy como una niña chiquita sinceramente como un día antes de irme a McAllen me gasté como pinchos 4 mil pesos en cosas de juegos que sinceramente no necesitaba pero estaba muy bonito y fue así como que autorregalo de navidad este control lo conseguí en Game Gamers me costó me costó como mil mil cuatrocientos pero el color no más está hermoso dije no no voy a poder dejar aquí está demasiado místico y es edición limitada según yo aproveché para comprar un cargador de de control de Playstation que mide tres metros porque el otro como que ya está medio jodido y wey vean este color de controles para el Switch no me jodas la puta no me jodas el pincho barrio cabrón en mi Switch originalmente es el rojo con azul pero vi estos y fue de chingas la puta madre me costaron pinches dos mil seiscientas bolas pero valió la pena porque se ve tan pinche hermoso y luego puedo cambiarle de que azul con naranja y queda con mi feed entonces está increíble adiós estúpidos nos vemos en el siguiente video este baile místico va a ser dedicado a todos porque es vanidad y hay que compartirnos ¿listos? core life core life core life adiós estúpidos